Muy buenas, ¿qué pasa? Aquí tenéis el resumen de la etapa 2 de la Tirreno Adriático 2019 con un gran Julian Alaphilippe que va a exhibición por carrera que va consiguiendo otra gran victoria en esta etapa como estáis viendo aquí con esos cuatro puertos que había y con ese final con ligera subida como os estoy enseñando aquí en los últimos cuatro kilómetros que aunque tenía un descansito en medio era perfecto para ciclistas explosivos tipo Alaphilippe esta era la fuga de la jornada con Maestri, Kuriljanov, Irizar, Verheim y Schoenberger pero sobre todo el Milchilton Scott sabiendo que Adam Yates se iba a poner de líder los ha controlado muy bien y finalmente los han cogido y hemos visto en la parte final otra vez a un gran primo Roglic que es que se le ve que está en un punto de forma espectacular mucho más fuertes que todos aunque finalmente ha llegado todo el grupo junto salvo Nibali que de los favoritos es el único que ha perdido tiempo pero como hemos dicho Julian Alaphilippe se le veía muy fácil y salían esos ataques de primo Roglic y en la parte final se ha batido con Greg Van Avermaet y ha podido entrar finalmente mirando hacia atrás levantando los brazos con una superioridad bestial y un Julian Alaphilippe que cada vez suma más victorias y como él ha dicho no va a estar toda la vida así y llegará un momento que tendrá que ir a por retos mayores creo que todos estamos deseando verlo, disputar grandes vueltas y poder batirse con grandes puertos y con los grandes escaladores del pelotón internacional y también como estamos viendo aquí Adam Yates se pone de líder hoy ha sido un buen día para la familia Yates tanto Simon ganándola en la Paris-Nizal a contrarreloj como Adam Yates poniéndose de líder así ha quedado la etapa Alaphilippe primero, van a haber más de segundo tercero Betiol, cuarto Benot, quinto Adam Yates, sexto Valerio Conti, séptimo Primo Roglic, octavo God Pulse noveno Jacob Fulsan y décimo Tim Welles y aquí tenéis la clasificación general como está actualmente con Adam Yates primero, segundo Bob Walter, tercero Primo Roglic a 7 segundos cuarto Laura en de plus, quinto Soren Andersen, sexto Tom Dumoulin séptimo Sam Omen, octavo Julian Alaphilippe noveno Kasper Asgren y décimo Watt Pulse a 47 segundos y aquí tenéis las etapas que faltan la de mañana perfecta para el sprint de 224 kilómetros perfecta también para ver un Fernando Gaviria vs Elia Viviani etapa 4 con la parte final con varios puertos encadenados y final en bajada también la etapa 5 que también es un circuito con final en alto que seguramente sea también espectacular la etapa 6 perfecta también para el sprint para ver otro duelo entre los grandes sprinters y la última la contrarreloj individual de 10 kilómetros que decidirá quién gana esta clasificación general de la Tirreno Adriático 2019 pues muy bien suscríbete para no perderte las etapas que quedan ahí arriba os voy a dejar el resumen de la Paris Nyssa 2019 de la contrarreloj la etapa 5 que como sabéis no lo puedo subir a este canal ya que tenemos un topo y nos lo bloquea nada más que lo subo a los 5 minutos de subirlo y en el canal secundario pues de momento parece que no así que lo tenéis ahí arriba y también en el primer comentario muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!